Johnny mira este es el pato yo hace rato no lo ocupo no tiene casi batería pero este es el patito mira que hace mi amigo ya lo que es más chiquito que lo que hacen por ahí viste más pequeño pero una hermosura un funcionamiento terrible una atracción bárbara